En un nuevo hecho, esperado tal vez por la mayoría de expertos, Ucrania acaba de prohibir a los barcos bajo la bandera rusa entrar en sus aguas interiores. Este nuevo impedimento golpea duramente también las relaciones entre ambos países, sobre todo si tomamos en cuenta que esta nueva medida de todas maneras termina más o menos invitando a Rusia a que torne otro tipo de situaciones u otro tipo de medidas con respecto a Ucrania. Como sabemos, incluso los barcos tienen que hacer ingresos a las aguas interiores de Ucrania, en algunos casos por el tema del gas. Sin embargo, con esta nueva disposición, incluso eso es un misterio para el propio país euroasiático. Evidentemente a esto debemos sumarle que, por ejemplo, otros países de Europa están empezando a considerar el suministro de misiles antitanque Javelin y obuses a Ucrania. Lógicamente, también, Estados Unidos no se iba a guardar nada y, de hecho, empezó su primer vuelo espía de Estados Unidos sobre el este de Ucrania. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook, donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora, sin más, comencemos. Ucrania prohibió a los barcos que navegan bajo bandera rusa entrar en sus aguas interiores, según una nueva ley que entró en vigor este sábado 1 de enero. De acuerdo con el texto de la Ley sobre el Transporte de Navegación Interior, se prohíbe entrar en las vías de navegación interior de Ucrania a las naves que navegan bajo bandera de Rusia. La prohibición se aplica también a los barcos que pertenecen a ciudadanos rusos o agentes económicos registrados en el territorio de Rusia, o a personas físicas o jurídicas sujetas a sanciones económicas especiales u otras medidas restrictivas, como sanciones, en virtud de la Ley de Ucrania sobre sanciones. Las relaciones entre Moscú y Kiev comenzaron ya a deteriorarse tras la llamada como Revolución Naranja, que se produjo en Ucrania en el 2004. El presidente de entonces en este país, Víctor Kuschenko, dio un viraje hacia la incorporación en la OTAN. Con la llegada al poder de Víctor Yakunovich en el 2010, Ucrania buscó nuevamente el acercamiento a Rusia. Cuatro años después, Yakunovich fue derrocado, lo que desencadenó la reunificación de la península de Crimea con Rusia y el surgimiento de un conflicto armado en el interior de Ucrania que no cesa hasta la fecha. Las autoridades ucranianas, en más de una ocasión, acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país. Rusia rechaza esas acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú declaró en repetidas ocasiones que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere la crisis política y económica, porque al fin y al cabo son socios estratégicos. Sin embargo, como sabemos y hemos comentado ya en anteriores videos, sobre todo el año pasado, se ha dado una fuerte ruptura entre estos países. Es por esto que, por ejemplo, otros países, otros estados dentro de la zona de influencia y, sobre todo, lógicamente, de Europa, están buscando darle armamento a Ucrania. Es por esto que, por ejemplo, Estonia está considerando suministrar misiles antitanque Javelin y obuses a Ucrania. Estonia lo considera tal como comunicó el jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa del país, Peter Quimet. Actualmente, estamos estudiando la posibilidad de suministrar proyectiles Javelin para sistemas de misiles antitanque, así como obuses de 122 WM y munición para ellos, declaró Quimet al portal de noticias ERR. Según el funcionario, Estonia lleva ayudando a Ucrania desde el 2014 en la formación de médicos militares, artilleros y combatientes de unidades especiales. Ahora que las tropas rusas vuelven a concentrarse cerca de la frontera ucraniana, Estonia tiene previsto aumentar significativamente su apoyo, dijo Quimet. Subrayó que, antes de tomar una decisión definitiva de la entrega del armamento, primero se debe consultar con Estados Unidos, que es el país fabricante de los misiles Javelin, así como con Finlandia y Alemania, que fueron los anteriores propietarios de los obuses. Desde abril del 2014, entonces, la situación ha sido tan complicada en Ucrania que, según los aliados, ahora la única respuesta, la única salida, es metiendo el tema armado. Ante esta situación, evidentemente, el país norteamericano, Estados Unidos, no se va a quedar con los brazos cruzados. Es por esto que la CNN acaba de informar del primer vuelo espía de Estados Unidos sobre el este de Ucrania. El avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó su primer vuelo sobre el territorio oriental de Ucrania. El avión llevó a cabo una misión de reconocimiento, recompilando información sobre la situación en tierra, tal como informa CNN, citando a un portavoz del Comando Europeo de Estados Unidos. Según CNN, el avión estaba volando el 27 de diciembre con el permiso de las autoridades ucranianas y no cruzó la frontera de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que no están reconocidas ni por Kiev ni por Washington. Los últimos meses, Rusia está registrando con frecuencia el vuelo de aviones de reconocimiento de Estados Unidos cerca de sus fronteras sureñas. La situación en el Mar Negro se ha deteriorado hasta el punto de que dos aviones civiles que volaban cerca de Sochi tuvieron que cambiar su ruta por culpa de un avión de reconocimiento estadounidense. También se han detectado aviones tipo Reaper y tipo Boeing RC-135. El Servicio Federal de Aviación de Rusia dice y tiene la intención de hacer un llamamiento por la vía diplomática contra estos vuelos frecuentes de aviones de la OTAN sin comunicación por radio, ya que considera que existe un grave peligro para los pasajeros de los vuelos civiles que sobrevuelan el Mar Negro. El ministro de Defensa, Sergei Soigou, dijo que Estados Unidos está aumentando su presencia militar en las fronteras rusas y que hay unidades estadounidenses que suman alrededor de 8.000 militares en Europa del Este. Pues bien, Ankara está siguiendo atentamente la tensa situación en las relaciones ruso-ucranianas. Esto lo afirmó el ministro de Defensa turco, Ulusi Akar. Seguimos con atención las tensiones, dijo Akar citado por el periódico turco Uriyet. Según el ministro, Ankara aboga por mantener la paz en la región y se compromete a respetar la integridad territorial de Ucrania, tal como subrayó. Ante este complicado panorama, ¿qué opinas tú? ¿Realmente es necesario seguir armando hasta los dientes a Ucrania con armamento para intentar siquiera hacerle frente a Rusia? Y con esta nueva medida de Ucrania con respecto a que ya ni siquiera entren los navíos de bandera rusa, ¿acaso se deteriora todavía más la situación y es incluso contraria a estas intenciones de mejorar la relación sobre todo por el tema del gas que transita desde Rusia a Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.